hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes unos deliciosos chiles rellenos de queso en caldo que quedan para chuparse los dedos pero lo primero es primero mandí puesto manos limpias y listo estoy para mostrarte mis ingredientes para preparar estos chiles rellenos de queso en caldo estos son mis ingredientes por supuesto el queso fresco un repollo chiles poblanos un jitomate media cebolla huevos y por supuesto papas consomé de pollo y aceite vegetal esto es todo lo que necesitamos para disfrutar un buen caldo de chiles rellenos manos a la obra prepararlo en casa aquí quiero mostrarles la remodelación de mi cocina ustedes saben que mi estufa se descompuso entonces tuve que quitar todo lo que tenía en esta área y ponerla a mi gusto miren nomás cómo ha quedado hermosa pues aquí de este lado quiero mostrarles que ya tengo aquí mis chiles poblanos para empezar a asarlos perfectamente que queden bien asaditos porque esa pielecita quede tiene que quedar bien quemadita para poder remover la piel muy fácilmente pues aquí te muestro que esto es lo que lleva bastante tiempo primero asando todos sus chiles poblanos cuando ya estén bien asaditos de todos los lados los vamos a poner en una bolsita de plástico para que empiecen a sudar y puedas quitarle la piel fácilmente aquí yo estoy preparando 6 chiles rellenos chiles poblanos pues ya tengo aquí una bolsita de plástico voy a ir agregando los ahí hasta que haya terminado con todos los chiles asando los a la perfección mira la verdad que te recomiendo que prepares un caldo de chiles relleno siempre queda rico y delicioso aquí tengo todos mis chiles ya los voy a dejar reposar mientras que empiezo a preparar todos mis vegetales aquí tengo miren un jitomate media cebollita que estoy cortando en trocitos de este lado tengo por supuesto el repollo voy a utilizar medio repollo quitarle el corazón y solamente cortarlo en trozos grandes aquí lo pongo de este ladito y continúo con las papas voy a estar pelando todas mis papas bien peladitas y después las voy a cortar por mitad lo que yo quiero es que tenga bastantes vegetales aquí de este lado los corto los reservo en un platito y continúo con la zanahoria no tenía zanahoria pero acaba de llegar mi hija con vegetales y dije voy a agregarle zanahoria y también calabaza porque un buen caldo de chiles rellenos lleva toda esta delicia pues aquí solamente corto en trocitos grandes y continúo también con una calabaza grande aquí la corto por mitad después por en medio y ya aquí la corto en trocitos de esta manera lo reservo en el mismo plato de este lado voy a ir separando las yemas de las claras cuidadosamente tengo un platito para poner las yemas y uno para las claras y así continúo con todos mis huevos la verdad es que queremos dejar muy bien las claras para poder batirlas y se queden bien esponjaditas cuando ya las tengas resérvalas y continúa por supuesto con el queso el queso de tu preferencia yo aquí tengo queso cacique fresco y lo que voy a hacer muy sencillo irlo cortando en pedazos un poquito medianos para poder agregarlos a los chiles rellenos me gusta hacer esto de esta manera y dejar el queso reservarlo y dejarlo ya listo para rellenar mis chiles rellenos aquí los voy a ir poniendo en un ladito y voy a continuar y aquí ya quiero continuar pelando muy bien quitando muy bien las semillas y la piel y también el rabito de los chiles poblanos mira qué fácil se remueve toda la pielecita tómate tu tiempo y remueve muy bien la piel y también quítale perfectamente las semillas me gusta cortarlos de esta manera para quitar todo el rabito y también las semillas mira de este lado y voy a pegarle un poquito y sacar toda el exceso de semillas así voy a continuar con el resto de los chiles poblanos quiero estar segura que no vaya a haber nada de semillas adentro por supuesto que hay muchas personas que le dejan el rabito y también las semillas ya es a tu gusto y a tu preferencia aquí voy a ir agregando el queso muy cuidadosamente sin romper el chile lo agrego y continúo rellenando el resto de los chiles rellenos la verdad que esta sí es una delicia y puedes hacerlos así sencillito solamente con un tipo de queso fresco pero en mi canal también tienes los chiles rellenos con queso mozzarella y queso fresco con queso monterrey jack y queso fresco tú decide cómo quieres gozar y disfrutar este caldo de chiles rellenos pues aquí yo voy a ir agregando todo y lo voy a dejar en un platito aquí ya el agua está hirviendo voy a agregar aquí las papas las zanahorias la cebolla y el jitomate voy a reservar el repollo y la calabaza tú sabes que el repollo y la calabaza se cocina muy rápidamente pues ahí lo dejo y le agrego dos cucharadas colmadas de consomé de pollo y lo dejo ahí que empiece a romper hervor una vez más aquí tengo todas las claras y voy a ir batiendo hasta que estén bien esponjaditas cuando ya estén esponjadas de esta manera vamos a agregarle las yemas y continuamos mezclando cuando ya lo tengas muy bien mezclado estos dos ingredientes entonces vamos a continuar a preparar los chiles poblanos que ya están rellenos de queso en un platito me voy a ayudar con poquita harina de todo propósito lo que queremos es cubrir muy bien el chile poblano mira voy a agregar un poquito un poquito de harina de todo propósito en el fondo y voy a ir agregando los chiles dándole vuelta que se cubran muy bien para que se pueda pegar muy bien el huevo que batimos y quedó bien esponjadito la verdad que estos chiles siempre quedan de lujo puedes disfrutarlos todo el año aquí ya tengo en un sartén el aceite bien caliente aquí voy a ir agregando un chile a la vez aquí a la mezcla del huevo cubriéndolo muy bien y agregándole directamente al aceite que debe de estar ya bien caliente agrega todos tus chiles rellenos empanizados de esta manera al aceite caliente no quieres agregarlos a un aceite que esté a tiempo ambiente porque si no el huevo va a absorber todo el exceso de aceite pues aquí los voy a estar agregándole todo el aceitito encima y cuando ya esté en color canelita los voy a ir volteando mira nomás que delicia recuerda que reservamos el repollo y la calabaza porque eso se cocina muy rápidamente y no queremos que nuestros vegetales se queden muy sobre cocinados pues así como ves los voy a ir pasando a este platito uno por uno y voy a terminar con el resto la verdad que si te queda un poquito de huevo y tienes más queso pues sabes que te recomiendo que también hagas unas tortitas agregas un poquito de ese huevo le agregas un poquito del queso encima y lo cubres muy bien y también le agregas estas tortitas de huevo a el caldo de los chiles rellenos esto si queda de lujo si hay alguien en la familia y no les gusta los chiles rellenos pues dale entonces unas tortitas de queso queda siempre riquísima y aquí en casa todos se pelean por estas tortitas de queso mira aquí esto ya está vamos a ver cómo está el caldo ya está hirviendo muy bien todos los vegetales vamos a agregarle el repollo la calabaza lo incorporamos muy bien terminando de agregar el repollo y la calabaza vamos a agregar de una sola vez los chiles poblanos ya rellenos empanizados y todo los agregamos aquí y lo vamos a dejar que rompa hervor una vez más cuando ya rompa hervor una vez más vamos a examinar que la papa esté al dente no sobre cocinada ten cuidado porque no quieres que los vegetales se te desaparezcan en este caldo de chiles rellenos pues aquí mira estoy nomás viendo que todo esté bien vamos a ver cómo está la papa si ya está al dente ya es hora de apagar la estufa y preparar tu platillo lo puedes gozar así como está puedes agregarle tortillas puedes agregarle también arroz arroz de tu preferencia sea rojo o sea blanco o si lo quieres disfrutar como lo voy a disfrutar yo así nomás con bastantes vegetales y lista estoy para la presentación nos vemos y 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 amigas amigos aquí ya he terminado con este caldo miren de chile rellenos rellenos bastante de queso y los vegetales pues ya ni se digan esta es la parte que más me gusta y más me encanta probar mis delicias permiso y qué delicia y los vegetales pues saludables y ricos y deliciosos y y el repollo quedó al dente y la papita quedó al dente y me encanta que los vegetales no pierdan su forma y estén todavía un poquito duritos permiso mmm ya ya viene el tiempo de frío a disfrutar unos caldos de chile rellenos que quedan siempre riquísimos si te gustó y te encantó esta receta regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia estaré disfrutando de este caldo de chile rellenos que quedó de lujo nos vemos pronto adiós no 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 no